Aquí tenemos este lujazo de trufa negra de melanosporum, trufa negra de invierno, y os vamos a dar unas ideas para hacer una cena súper súper especial, con dos tostas, aquí tenemos este queso crema, que aunque veáis que es poco, tiene un sabor súper intenso porque tiene un 10% de trufa, espectacular. Luego nos vamos a tomar una tosta tal cual, con la trufa y un aceite de oliva espectacular. Y aquí tenemos estos raviolis de calabaza a los que vamos a coronar con trufa y va a quedar una cena de escándalo. Sobre nuestro pan tostado vamos a poner un aceite de oliva virgen extra y nuestras lascas de trufa. Totalmente obsteno esto, increíble. Os recordamos que Manjares de la Tierra tiene ahora mismo de temporada la trufa negra de invierno o la tuber melanosporum, que está desde mediados de noviembre hasta mediados de abril, así que ahora está en plena época. Tanto para los que no la habéis probado como para los que ya sabéis lo que es una trufa fresca, os recomendamos probarla porque es un sabor de otra galaxia. Esta es la manera más sencilla y también más fiel de tomarte esta trufa, esta joyita. Le ponemos un poquito de sal en escamas y la otra tosta, que tenemos esta crema de queso con trufa negra, le vamos a poner un poquito de salmón ahumado y unas alcaparras. Vamos a coronar ambas tostas con un aceite de oliva al aroma de trufa que hemos hecho con la misma trufa. Como veis nos está dando mucho de sí. Y sobre nuestros raviolis de calabaza hemos puesto una yema cruda, un poquito de salvia con la salsita que hemos cocinado y ahora vamos a la guinda, que es esta trufa negra rayada, que es un espectáculo y un lujo. Y esta es nuestra propuesta para hacer una comida, una cena súper especial, con un trocito de trufa negra. Tampoco hay que hacer grandes alardes, pero la trufa es tan potente, tiene un sabor tan increíble, que con un poquito que pongas, bueno, es brutal. Aquí en la tostita sí que hemos sido más generosos y en estos raviolis, fijaos la trufa, aquí como la hemos rayado, tengo muchas ganas de probarlo. Vamos a tirar por aquí, mirad que brutal. Además con el huevo es una cosa increíble. ¡Gracias!